Oración milagrosa para atender y dar ofrendas a Ocún Oh Ogún, recibe este obsequio, es un pequeño regalo lleno de mi fe y agradecimiento En este tengo cosas que serán de tu agrado He hecho un sacrificio para agradarte con estas pequeñas atenciones Lo cierto es que están llenas de muchos sentimientos Agradecer tu presencia en mi vida, tu guía y protección Cada vez que pronuncio tu nombre También porque alejas de mí lo malo A la gente que sobre mí tiene malos sentimientos Esas que, vestidas de ovejas, quieren verme destruido De la misma manera en que me develaste que mi enemigo era el que creía amigo Por quitarle la careta a esas personas que injustamente se aprovecharon de mí De mi buena voluntad y también de mi amor En todo momento reconozco tu obra Estoy agradecido por el direccionamiento que me orienta a escoger el camino Esos que tú has preparado especialmente en los que guardaste para mi prosperidad Igualmente, abundancia de lo que necesito Para que no pase yo necesidad en ningún momento Sin duda, él es especial conmigo En realidad, soy tu hijo Me otorgas protección Mientras todo esto recibo Quiero darte una humilde atención en estas ofrendas Que he preparado para agradarte Para hacerte saber de mi conciencia de tu bendición Por lo tanto, he seleccionado frutas, dulces, postres y vino También copas de diferentes bebidas Estos serán para tus deleites También te he traído flores de colores Especialmente girasoles y hojas de palma Para decorar tu altar maravillosamente Disfruta, Ogún, de estas suculencias De todo esto que he preparado Por supuesto, todo es para ti También he dispuesto en las mesas manteles para que sean dignas de ti Del mismo modo, hay otras ofrendas Dadas por mí con un gran significado Claro que seguiré atendiéndote Es mi promesa hacerlo Te seguiré halagando Del mismo modo, colocaré la música Esa que tanto te agrada Para que te regocijes divinamente con ella Con mis cantares Mientras la coloco para ti He dispuesto luces de diferentes velas Para que todo esté iluminado Con diferentes aromas Con todo esto, tienes dispuesto un banquete Para tu celebración Para tu disfrute Lo dejaré hasta que me lo indiques Del mismo modo y con respeto Retiraré lo que desees Dejando por cinco días las luces De esas velas encendidas para ti En efecto, con aromas exquisitos Gracias Ogún Maravillado estoy Tu presencia es mi aliento Mi fuerza El camino que tengo que seguir Porque en ti he encontrado paz Y también abundancia Por lo visto Doy testimonio de que recibes y das En la misma medida En que van tus ofrendas Amén